No perdí, no perdí, no perdí, existí, bien viví, experiencias de cualquiera Nunca estuve en gran vidrieras y eternas primaveras Lo único que gané es el cielo, lo único que gané es mi cielo Pero gracias a mi Dios con los pies en el suelo Nunca mordí en el suelo del desconsuelo, del desconsuelo No perdí, no perdí, existí, no perdí, existí, viví, experiencias de cualquiera Nunca estuve en gran vidrieras y en eternas primaveras Lo único que gané es el cielo, lo único que gané es el cielo No quise ser Maradona, ni Duki, ni otra persona, con mucho me conforme, pero jamás lo compré Con armas legales me lo gané, y me lo ganó hasta el último minuto Cantando y bailando hasta el infinito, es más rico, 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 es más rico No perdí, no perdí, existí, 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 existí caravana ni du Nicki ni otras personas pero igual no perdí, no perdí pero igual no perdí, no perdí porque el cielo me lo gané no perdí, no perdí no perdí, no perdí no perdí, no perdí porque el cielo me lo gané No perdí, no perdí No perdí, no perdí No perdí, no perdí